Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal Hola para Natural y Única Y el video de hoy pues se va a tratar de agradecimiento Estoy muy contento porque este video me inspire a hacerlo Porque estamos en cuarentena Y entonces quiero inspirar a ustedes también a hacer lo mismo ¿Y qué forma más linda es de dar gracias a Dios por todas las bendiciones que nos ha dado? Primeramente quiero darle gracias a Dios por todas las bendiciones que nos ha dado Qué linda forma de darle gracias a Dios Porque Él es el que nos da todo Y cuando digo todo, es todo, todo Otra cosa también que yo quiero darle gracias a Dios Es por mi familia, por mi esposo, por mi hijo Pero aquí lo tengo Por la vida, por el aire que respiramos El techo, por la comida Además por el carro, tú no tienes carro pero tienes Uber Tren, por el taxi O bueno, sin ninguna de esas, por lo menos la bicicleta Y si no tienen ninguna de esas, por lo menos darle gracias a Dios que tenemos pies Tenemos ropa, tenemos calzados También porque tenemos amigos Por todos los amigos que tengo en mi Facebook También a mi Instagram También a los amigos de mi vida social Por mis padres, a mi hermana A mis suegros, a la familia de mi esposo Por el perdón Estamos libres de Por los errores A las personas que ven estos videos Por el apoyo que me han dado Por los likes que me han dado Por todos sus comentarios Por todos los que se han suscrito a mi canal Uno de ellos se llama Verónica Yasneira Ayene Fernanda Tello Bolandín Soumano Gina Medina Ashley Anaya Junior Ozuna José Carlos Báez Evelyn Fígaro José Davis Vargas Yola Marisa Yareika Yosney Torres Ojos Claros Y Verónica Atroras También quisiera darle gracias a Dios A YouTube Todas las redes sociales Por Netflix A los doctores, las enfermeras Y a todas las personas que están trabajando En el área de la salud A la agricultura También a las personas que han dado buen servicio A la caserera también Que darle gracias a Dios que han bajado También a las personas que están trabajando A las personas que se han animado a hacer programas A través de Zoom Gracias también a esas personas que han compartido Esas alabanzas Esas músicas tan bellas Es para esos pastores Especialmente quiero darle gracias a mi pastor Hernando Cruz También a esas personas que han repartido comida Por ser madre Quiero darle gracias a Dios Porque no hemos tenido que ir al hospital Ninguna de nuestra familia ha llamado por enfermedad Así que por todas las bendiciones que hemos recibido De parte de la gente Los hermanos de la iglesia Gracias a Dios por esa cuarentena Pude yo resaltar más la pintura Hacer más videos Es una lista de cosas que ustedes se sienten agradecidas Y compártenla con la persona Y no se queden callados Llamen a alguien Y díganle Mira me siento muy agradecida por ustedes Yo misma lo voy a hacer Yo misma lo voy a hacer Y me voy a mandar mensaje a las personas A mis amigos A mi familia Gracias porque tú eres mi amigo Gracias porque tú eres mi familia Gracias por ver este video Y gracias nuevamente por tu apoyo Bendiciones Gracias por ver el video Espero que les guste este video Suscríbete a mi canal Y por favor no olvides de compartir este video con alguien También puedes seguirme en todas mis redes sociales Y si ves este video en la izquierda Por favor, hazlo y vea mi siguiente video ¡Gracias por ver el video!